¿Qué tal? Saludo cordial a nuestros seguidores en Quimbaya, en el Quindío, el eje cafetero del país y el mundo, en las redes sociales que nos siguen. Un abrazo, saludo cordial. Aquí esta imagen espectacular de la Escuela Santander. Ya se están adelantando las obras de reparación de esta antigua institución muy querida por los quimbayunos y que esperamos esté pronto, gracias a los encargados, la administración municipal y los maestros de obra para entregarla, ojalá para mitad de año ya estén los alumnos de regreso, los niños que necesitan de la escuela y es importante, ya las obras que se están adelantando en esta institución educativa aquí en el municipio de Quimbaya. Un saludo cordial a todos nuestros seguidores en todo el mundo. Bendiciones a todos.